Varios estudiantes que participaban en un bloqueo en la calzada San Juan fueron atropellados por un vehículo. Cuerpos de socorro trasladaron a los heridos a los centros asistenciales. Marlon Roderico Monroy Sánchez, hijo de Marlon Monroy alias El Fantasma, fue capturado en San Jorge Zacapas en el lado de narcotráfico. Se han localizado vehículos, armas de fuego, dinero y efectivo, entre otros ilícitos. Nueve campesinos fueron masacrados en el oeste de Brasil la semana pasada. Desde hace años, los hacendados que mantienen una gran industria en la zona, pelean con pequeños agricultores por la tenencia de tierras.